Buenas gente, soy Pablets Davendanos y aquí estamos de nuevo con Solve, ya sabéis, esta especie de Warhammer Fantasy, emulación del juego de toda la vida de mesa, y bueno, pues, juego gratuito, aunque algunos ejércitos hay que comprarlos cuesta 5 pavos. En este momento estamos probando toda la versión gratuita, y estamos haciendo una campaña con lo que sería el Imperio, y estamos aquí en el segundo acto, son varios actos, y vamos por la mitad, el último combate, bueno, nos costó bastante, y ahora toca Super Batallón o Batalla Normal, y vamos a elegir Batalla Normal porque aquí ya hay nivel, y además después queremos, a ver si podemos comprar, aunque sean unos arqueros o algo, porque no tenemos, no tenemos infantería proyectiles, tenemos buenas caballerías, tenemos infanterías consistentes, un par de monstruos, incluido en donde va montado el jefe, y bueno, se hemos cambiado los nombres a la gente, a las unidades, a la Brigada Iguana, estos los pillamos por ahí, por cierto, se sometieron a un ritual oscuro, y se les ha mejorado bastante las características, aunque tuvieron que sacrificar algunos miembros. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer esto, a ver, esto va a ser, a nosotros no nos interesa, voy a intentar llevar los dos caballerías por aquí, y al jefe, y estos protegidos con esto, ¿vale? Y luchamos contra hombres bestia, minotauros, gente, vale, otro ataque es cada bicho, y veis, barrios, hombres cabra, unos mongrels, y un carrito, ¿vale? Estos cuantos llegan, si le dais a la C, veis lo que llega vuestro este para cargar, ah, y tiene aquí dos carritos escondidos, y si le dais a la, perdón, a la C, ellos, y nosotros a la X, ¿vale? Ahora mismo, casi que podemos cargar ahí, perfecto, a ver qué hacen ellos. Bueno, vamos a poner estos como de cebo, para que estos puedan... Supone que está protegido por el bosque, por lo tanto, nos dificultará nuestro disparo, bueno, creo que no tienen disparos, es tonto, ya lo que vamos a hacer, la verdad. Bueno, vamos a tener las cargas, a ver cómo las jugamos. O sea, esto al final nos pilla aquí, hijo de puta. Bueno, cargamos a ese. ¿Este viene a por esto o no? Espera, no, quita esto, quita. No. ¿No podemos anularla? La mierda, ¿no? Vaya, no me ha gustado nada. Nada de nada, porque... Esta de verdad que no puedo anularla ya. ¿Que de escape? No. Esto es una mierda, hemos perdido aquí una carga tontamente. Ya. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde le queda de vida? ¿Dónde veo la vida que tiene? ¿Por qué no? Bueno, a ver si tiene esto. Hemos perdido por dos, dice. A ver si le quita vida, ¿no? ¿Dónde veo la vida que tiene, tío? A ver si le quita vida. Ahora, a ver. Vale, esa huye. Mira los minotauros. ¿Cuántos han metido, tío? Se han quitado a tres. Se hace un daño brutal. Uy, nos hemos cargado dos. Siete, siete. Vale. A ver una cosa. Vale, uno de cinco le queda vida. O sea, que este es a punto de caer también. A ver, este. Ahí. Este ahí. Ahí. Este, por lo menos, frena, ¿vale? Este. Joder, vaya... Hostia. Que tire esto. Y que haga todo el daño que pueda. Vale, carro lo ha tomado por culo. Este que queda solo. Preparamos el golpe. Y ahora... Yo creo que los tiramos, ¿no? Vale. Minotauros. Ahora, toma por culo. Bueno, bueno. Han caído dos tropas. Aquí los saurions. Uf, han caído tres. A ver ellos. Bueno, bueno. Han repartido bien. Los inquietos también han caído unos cuantos. De hecho, huyen los enemigos. Perfecto. Ahí, pobre Trent. Pinito de Córdoba. Bueno, bueno. Aguanta. Aquí va, mete cuatro. Nos pongo tres. Nos pongo cuatro, porque también repite... Tenemos una pasiva que le han puesto que le hacen repetir las tiradas que salva. Tiene que tirar dos veces. Si acierta. Win by two. Estos también huyen. Y ya les queda... Este, que bueno. Cargas ahí. A ver si cargas la carga ahí también. A ver si te quedas del medio. A ver. A ver. ¡Suscríbete! Tanquea bien, tanquea bien el bicho Estos los aureos Le meten dos Salva uno Dos aureos que quedan los pobres ¡Suscríbete! 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 Voy a salvar a Pinito A Pinito como aguanta, macho Uy, ya, ya, vale, vale Vale, vale, vale Solo queda este Buah, esto sigue sin persecución A lo loco, ¿no? Se ha caído un caballo, ¿eh? La persecución Uy, toma, extinguidos totalmente Y este ya se rinde Por culo El lorito bravo sube nivel Otra idea Lo que me interesa es que me aguante Que es la montura del jefe Vale, a ver, este Bueno, este está claro que sí Replenish 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 Y Pinito También A dos metados, gente Continuedo A ver que me voy a comprar aquí A ver Joder, macho Me cuesta 380 Pero ya quiero arquear los normales ¿Por qué no tenéis? A ver, mejora Lengua de fuego Uf, esto está muy bien también Este es un ítem Pero Tiene ya uno Si compro este Se le quita el que lleva ¿O cómo va esto, tío? A ver Los saurians Es un movimiento Hostia Eso me interesa Hombre Hostia Solo movimiento para la direta Pero está bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que repite Vale Ya está Ahora Acción aleatoria Capa de sombras Vale El comandante Se puede colocar Más adelante La podemos quedar Pero incluye Claro El comandante Y la unidad O sea O sea Vamos a mirarla Y bueno gente Monstruo final ¿Cómo vamos? Vamos Bueno No a tope tope Ni mucho menos Algunos de hecho Prácticamente la mitad Y todas las cosas Que lleva El tío este Vale Vamos gente Aquí nos encontramos Contra los muertos La región corrupta Empezamos Vale ¿Veis? Pues aquí Podemos adelantarnos Con este ¿Veis? Mola esto Por ejemplo Ahí Imperial Knights Saurios Riddick Hostia Con Ratkins Y todo Tío Estos son buenos Regionarios Zombies Vaya Esqueletos Más Ratkins Una mezcla Entre Ratkins Y no muero Oh Van un dragón De hueso Hostia Y catapulta Me cago En su puta madre Y como llegamos Con este Y rifles Es que no quiero que me carguen Estos Nada Vamos con estos No, no No quiero que actives Esa Mierda No puedo evitar Tengo que activar esta Le he dado a activar esa Y ya por el cojón Estos No me va a ver esa A ver estos Se van a poner Así Así El trend Vamos a intentar Que lucha contra dragón Para que no puedan Meterle estos Por detrás Vale Esto se van a encargar Ahí Vale Vale Y ahora me molea Con estos Así me deja Ay Que no lo he movido Tío Ahora es cuando tiene que moverlo Llevarlo Ahí Seres gilipollas Vale El pedrólogo Una Lo que no lo he movido No quería eso, tío. Mierda. ¿Serio que no cabes? ¿Ves? Ahora sí que me ha dejado desactivar ese y activar otra, tío. He tirado por estos, tío. ¿Estos habrían disparado estos? No entiendo. Por el hueco, hijo de puta. No entiendo. Hostia, el Trent ha recibido la mitad de daño, eh. Mal. Bueno, bien. Gracias a la habilidad ha corregido los cuatro ataques y ha metido los cuatro, eh. No entiendo. 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 Lo entiendo. No entiendo. ¡Gracias! Si tiene más suerte esta vez el pobre Que está recibiendo la de ostias Vale, vale, parece que esta vez aguanta más El que comienza el dragón esta vez Bueno Los saurios ahí dando la talla Como pueden ¿Ves? Los regulares de las ratas Con lanzas, ¿qué tal? Contra nuestras lanzas imperiales Bueno, estas son muy superiores Pero son muchas ratas también Pues no hemos demostrado superioridad, ¿no? Mierda, ahora lo ponemos No hay cargas No hay cargas Esta sí que carga Puta rata Y ahora sí podríamos cargarle No hay cargas No hay cargas Pero son ricar No hay cargas Pero son ricos No hay cargas Nego No hay cargas ¡Suscríbete! ¡Uf! ¿Cuánto ha pillado ya, este? Queda uno, pobrecillo Se va corriendo, ¿eh? El arbolito corre Bueno Vale, una vez zombies totalmente destruidas Y estos saurios, los pobres, con los esqueletos Que estaban en minoría Pero bueno ¡Uf! Queda uno Se anda corriendo El pobre Las lanzas imperiales, venga, demostrad lo que valéis, hombre Se han parado todos, tío Se han parado todos los golpes Joder Pues la mierda de los rankings Se están jodiendo, ¿eh? Por este lado hemos ganado Por este lado vamos a perder Bueno, a ver Carga ahí Carga ahí Y este quiere rematar al 30, hijo de puta, tío ¡Qué rata! Voy a poder cargar contra la... Joder Nos han matado uno antes de irse, hijo de puta Voy a poder cargar contra la catapulta Bueno, aunque este va a quedar libre Así que ya no sé Uy, ya he metido dos Se ha limpiado uno Pero ahora el pobre Con que le entre una... ¡Ey! Aguanta el cabrón Este es el puto amo El saurio ese que queda ahí ¿Coño? Venga, señores Pórtense Lo que pasa es que No hacen casi daño Y... Les han quitado tres, tío Venga, vamos, caballería Voy a mostrarle a estos lo que valéis ¿Dos solo? No mola, ¿eh? Bueno, huyen Porque tienen las ratas El pobre árbol que lo pillan por detrás Le mete una Y... Las pasa Pero ahora pega al dragón Que le mete tres Y... Se las cobre Así que... Adiós Arbolito Pinito de Córdoba Cayó aquí En la última detalla del acto 2 Venga, dales ahí Muy bien Comen tres Perfecto Los rifles ¡Hostia! Voy a comer una Vamos a ver si entiendo que Saldrán corriendo Sí Va Perfecto Porque ahora Podemos variar esto un poquito Yo quiero que tú No, tú Cargas tú contra este Tú le das la vuelta Y tú Counter Y... Espérate Que este hijo de puta Me quiere cargar aquí No puedo girarlo Nada Nada A recibir Oye, ¿y este por qué no ha cargado aquí? Mierda pasa aquí, tío Esto no me ha molado nada, eh Esta mierda No lo lanzaremos contra este Mira Que perro le ha tirado Le ha metido Hostia Casi mata el grifo Tron Y todo por qué no lo hemos cargado Bueno, venga El saurio Mete una Y se la paran Adiós, saurio Le meten dos Y las para, tío Es el puto amo el saurio ese Bueno, meten la cinco Y... Le paran dos Venga, no está mal Y ahora le meten seis O sea que una le va a entrar A ver Dos Tres quedan los lanceros Bricktes lo superan A ver aquí La primera de companions ¿Qué coño? ¿Por qué ha caído alguna así by the face? Siete Vale, han recibido bastante Deberían de correr como ratas Que son Ahí está A ver esto Vale Un daño que comen Dos del dragón Para una solo Para mierda de tiradas Y huyen Madre que os parió Pues con eso Con eso no contaba Cargas Y... Cargas para terminar Con ellos O si quieren volver Es que aquí va un No, ahí Aquí va un mago O sea Llevan dos personajes Los cabrones Venga Está siendo histórico Este saurio Mete uno Y ahora le meten cuatro Y... La salva Tío Este es el puto amo Tío Hostia Increíble lo del saurio Este tío Está siendo histórico Ahora le meten tres Se comen una Y ahora ellos meten Cinco Y... Salva Vamos Venga Y ahora nuestro jefe Demuestra lo que es bueno Perfecto Le metes cuatro Se come tres Ha caído No sé si es el dragón Un jefe Que no me queda claro Nunca esto Va El dragón El dragón Es el que está ahí El dragón que se va a estirar Al lorito Y lo mata creo Vale Entonces Caído lorito Y al caer lorito Se va al jefe también Cago la puta No es por si volvía Vale Qué mal tío Que sigue la mierda Esta tirándonos No No quiero cargas Que se vayan Y ahora les queda Más para casi Oh Que le ha tirado Al saurio Tío Y ahora Y ahora Y ahora No 2-1 2-1 Hostia Vale Igual perdemos Es que Que haya oído Esta de caballeros Me toca mucho la moral A ver 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 Y fallan Todas Sigue el saurio Gente Madre mía Así que está 1-1 Lo que pasa es que le va a venir el dragón por detrás Pero Increíble lo que ha hecho el saurio este Un tío solo la que ha liado Buah Estos ya caen todos Bueno Putas ratas Victoria Nos ha dado la victoria Huye ¿Por qué? Porque ha caído su jefe Y es de echar Completa la campaña Con el comandante caballero Conseguido un éxito Ah Esas sí Son dos actos ¿Cómo va esto, tío? Entonces A ver Ah, mira Ahora me da los puntos Hemos desbloqueado La caballería imperial Ligera Muy rico Vale O sea que hasta que no terminas O sea que son cada dos actos Entiendo ¿Y esto qué pasa? A ver Boteas ganadas No hemos perdido ninguna O sea Ha sido como decir No se reconoce Batea de perdida Estos son los que se han puesto las botas 103 han matado La segunda de compañeros La segunda de compañeros ¿Y ahora qué pasa, tío? Continuo Salen los niveles O sea O sea Pero Ah, ahora empezaríamos Desde este nivel Que es Menos oro inicial Ah, vale Pero solo O sea, coja que lo coja Vale, vale O sea, nos va a ir subiendo Esto Vale Vale Quiere decir que si ya le cojo otra Ah, no, no Si cojo Otra raza Empezaría de cero Vale Entonces tiene que ser Con El imperio Mira Después bloqueamos El mortero Qué rico, papi Entonces si ahora le llevamos aquí Empezaríamos otra vez A ver Con el mismo O Es que no sé si Se supone que el mismo ya no lo tenemos ¿No? Porque pone nivel 1 No No Salen el nivel Pero no pone que sea Capitán Probamos O probamos un mago O probamos un mago Vale Start Vamos a Empezar Con esto Y si no ponemos nada No sale Vale Entonces cuando Terminemos Esto Entiendo Que nos dará O esto significa que Es cuando está bien Harder Elites Harder Boces Entiendo Que Esto igual Lo que nos da Es más movida De esto ¿No? Bueno Vamos a la inicial Bueno Vamos a coger Arqueros Que no hemos tenido Arqueros En la anterior Y O sea Vamos a jugar Nada Vamos a coger La caballería Que no sé Que lleva El El otro Que lleva Tío Este Que equipo Lleva Acto 1 Pero Lleva Arqueros También Esto me lo podía decir Coño Y Firewall Tiene Lo que os juro Vale Pues Cuanto más Alcho Mejor Oh Vaya Mierda Vamos a llamarlo Mierda Mierda Que en realidad Sería así Como sería Parlin Mierda El Mierda S Vaya Tengo El A ver que tal A ver por aquí sale regalito Por aquí dos batallitas Por aquí me vale mejor Prefiero dos batallitas iniciales A ver que tal se nos da con este Muchos obstáculos Por cierto Entonces Estos arqueros Estos arqueros Unos puntitos aquí Venga vamos a ponerlo así a ver que tal Estamos contra otros del imperio ¿También son arqueros estos o qué son? Sí Llegamos ¿Dónde pone lo que disparamos? ¿Esto qué es? 30 de rango Vale que rico Venga pegaré un volazo Vale ya han caído tres ¿Solo llega esto tío? ¿De rango en serio? ¿Qué mierda es esto? Adelante Oye ¿Cómo que 30 ellos si llegan ahí? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Pero bueno, ¿cómo es esto? Que ellos disparan todo el rato y yo no puedo disparar Ahora sí Ah, espera, espera Vale Tiqui, tiqui Oh, que engañándome ¿Y la bolita de fuego? La bolita fue casi como tener una artillería Que dura dos veces Vale Aquí como van a dar carga, esto es como son Bueno, defensa 4, no van mal Han comido mierda, ¿no? Venga, ahí Estos, a los que huyen Vale, mate un poquito Es sucio, pero es que es toda experiencia Rico, rico Se ha hecho pupa Se ha quitado un caballo Mejor de puta Vale, exterminados totalmente Bueno, vamos a empezar Vale, aquí debemos de recuperar Aquí vamos a ver Ojo de pasta Y aquí vamos a jugar pasta Vale ¿Cuánto ya vamos grabando? No quiero que pasen de la hora estos vídeos 43 minutos Nos da tiempo a jugar otra batallita Y luego ver Qué evento y qué mejora podemos obtener Goblins Son todas infanterías Así que me comen los huevos Perfecto Ay, ¿lo podemos ver, tío? Vale, me ha dejado aquí Se los va a interceptar el otro ¡Qué va! Que no, que tenían aquí arqueros Tío, no me he dado cuenta Primero Bomba Y ahora Flechitas Y va Ahí, ahí quedó uno Y ahora Bueno, vamos a ver Ya, ¿qué va? Es que quién le va a hacer asombroso Totalmente encojonudo Pues ahora Voy a usar la carga esta que voy a contra Goblins Voy a cargar ahí Contra carga Y ahora este Voy a cargar Y si cada este ahora que entre estos dos ya Están pegando bien eh los Goblins no es por nada Tendrán que huir Son putos Goblins Así me gusta Este pega La verdad es que el mago no pega muy bien Comparado con como pegaba antes el otro Uff han caído dos tío Mierda A ver es que yo no había pegado un coño Vale Huyen huyen Vale Entonces ya no Venga Bueno Level up Todos los caballeros suben Que se curen mejor Pues una mierda No me gustan las que hay Pero bueno Y arqueros A ver Más uno al rango Ataque Las tiradas pues Por supuesto Mejor A ver Estos A ver Y ahora Tocaría Otra tercera batalla Vamos a hacer tercera batalla Y Junke Esta batalla va a ganar más dinero Que necesitamos comprar tropas tíos Zombies Si no tienen nada escondido por aquí Es una puta mierda Se van a entrar un poquito Vamos a tener el Eso Tres o más La distancia corta Perfecto Dejalo ahí Este Más o menos igual Primero bola de fuego Por ejemplo Estos que son más Vale Y ahora Cuatro más Acabas que estos tienen más uno Al tirar de lejos Vale No me interesa esa carga Ellos aún no llegan Quiero desgastarlos más Ahora Y ahora Siento por el lado Vale Entra mucho más Al tener más puntería Aunque solo ha caído uno Al final Este Llegamos por aquí Y va a hacer una carga Lateral Que nos va a hacer polvo Así que ahora Ya sí que toca Entrar a las hay De hostias Contra carga Contra Contra carga Y Carra lateral Este navegé Contra cuatro zombies No le voy a dar problema No me ha dejado Hasta mucho Vale Hostia Se me salva Bukkake Perfecto Vale Y ahora lo importante Es estar a la lateral Buah Eh Consumidos Completamente Pues ya está Victory Buen palizón A ver Está baja Level up Salqueros imperiales Reroll Rerolleas Los unos Vamos a caso Un horerolleas O más peña Va a tirar esta Y Y el tiene el rojo Pero que digo Heridas Porque este tiene solo tres El pobre Es un mago Recibe hostias Vale Aquí Oro Aquí vas a rellenar este Y aquí Oro Y ahora vamos A ver Aquí vería Comercio Batallón Comercio Descanso Prefiero esto A ver Bueno mira Food nice Es que si me di ¿Por qué no me Deja ver Retwin? ¿Qué significa? Esto no entiendo Se entiende que tendrá mejores stats que estos Obviar estos Y por ejemplo A este señor Más uno skill Más uno skill Cuando Para los re rolls Ostras buena Bueno y esto Pro Más dos skill Maldiciendo la ruina El objetivo Pierde tres de defensa A pilarla A ver Estos Great weapon Estos Esto es bueno Para la carga A ver 40 Nos da para esto Y nos da para Las armas grandes Las armas largas Podría llevar Para que estos pegan Bueno hostia Y Oh Me da como Más dificultades que le tiren De que les disparen Perfecto Como una especie de camuflaje Diría yo ¿No? Esto no se me ha fijado nada Bueno ya está Vale Como ha quedado Un momento Army Venga Estos Ah mira Los footnights Aquí se ha metido Ahora el Vale Entonces A estos No A estos Vamos a ver El nombre Entonces Los Segunda De Ar Mejor Para que lo defiendan Heavy armor Y creo que Son más lentos Eso sí A ver Así Mejor Perinómic Esto Vamos a llamar Pues Espaldas De Mierding Con los que Le cubren La espalda Y el frente La verdad Entonces Vamos a ver Los escudos De mierda Y el frente Con los que vamos a ver No 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 Vamos a ver Un La espalda De En el título tenemos la mitad de este acto 1 de Mierdin el rojo y bueno pues con un nivel de dificultad, una escala de dificultad de reto y nada, a ver si nos salen más tropas especiales, nos regalan más cosas, vamos desbloqueando cositas Y poquito a poco, conociendo este juego, que bueno, no es ninguna maravilla pero es sencillo, a los que nos gusta Warhammer Fantasy digamos o cualquier juego similar de mesa, de Wargame, pues nos gusta esto, aunque parezca simploide a nivel de gráficos a nivel tal, pero nos mola, venga gente, nos vemos en el siguiente capítulo, hasta luego